Hola amigos, hoy les traigo ayacas ecuatorianas. Bueno, primero vamos a poner a hervir agua, vamos a agregar ajo, pimiento, cebolla blanca o larga, apio, vamos a agregar orégano, sal, pimienta picante y comino, para que nuestra sopa nos quede bien sustanciosa. Aquí vamos a poner a cocinar 2 libras de pechuga, miren ahí ya la tengo, 2 libras de pechuga, vamos a dejar que se cocine muy bien, aproximadamente de 30 minutos a 35 minutos. Bueno miren, aquí tengo la aguada de plátano verde, la vamos a limpiar muy bien, por ambos lados. Con un trapito húmedo muy delicado, porque si no se nos dañan. Entonces le vamos a sacar, miren, con una tijera, este filito duro que trae así como una vena que trae aquí dura, eso le vamos a cortar porque después no nos va a permitir manejar bien la hoja. Bueno miren, aquí ya he colado el caldo, donde cociné la pechuga, le digo los ingredientes, miren, yo voy a usar harina de maíz, voy a usar esa, tenemos achiote, leche, taza y media, azúcar, una taza, si ustedes utilizan azúcar morena, pónganle un poquito más porque no endulza mucho. Bueno, aquí tenemos aceitunas rellenas, pasas, mantequilla, el pollo que ya está desmenuzado, desmechado, como ustedes le digan, huevos duros, la zanahoria también está ya cocida, pimiento rojo, verde y dos dientes de ajo picaditos, alberjita también ya están cocidas, aquí tenemos cebolla blanca o larga para hacer nuestro sofrito, bueno, aquí tenemos una cucharada grande de mantequilla, vamos a agregar un chorrito de aceite de achiote, y vamos a hacer un buen sofrito para nuestras hallacas. y agregamos la cebolla blanca, vamos a salpimentar, vamos a poner pimienta picante, comino, todo es a gusto, ¿no verdad? sal, no utilicemos mucha sal porque las hallacas son un poco dulces, entonces vamos a sofreír bien, vamos a agregar pimiento rojo, verde y el ajo picadito que lo tenemos, y vamos a sofreír por unos tres minutos, vamos a agregar aquí el pollo, aquí agregamos el pollo, lo vamos a sofreír muy bien, con todos los vegetales que aquí tenemos, y vamos a agregar también caldo de pollo, para que no quede jugosito el pollo, no quede tan seco, ahí dejamos un par de minutos, bueno, miren, aquí voy a agregar la madrina de maíz, una taza, dos, tres, cuatro, vamos a agregar una taza de caldo, dos, tres, cuatro, cinco, seis, entonces tenemos la taza de azúcar blanco, vamos a mezclar bien, agregamos poquita sal, agregamos mantequilla, para el total agregue tres cucharadas de mantequilla, vamos a mezclar bien, para que no nos queden grumos, para agregar la leche, le agregue una taza de leche, de la taza y media que tenía, agregue una taza, aquí todavía le agregue una parte nada más, me quedó media taza de leche, miren, y le agregue más mantequilla, o sea, en total tres cucharadas de mantequilla, ahora aquí vamos, a meter nuestra manita, y vamos a bajar bien, que no nos queden grumos, reciente grumito, con la mano desvanezcalo, nos queda una masa, sin nada de grumos, bueno, aquí vamos a armar, miren, el lado brilloso, tiene que ir la parte de abajo, entonces vamos a poner nuestra mezcla aquí, lo hacemos ahí como un huellito, agregamos el pollo, pimiento rojo, agregamos pimiento verde, huevo, zanahoria, aceituna rellena, bueno, ese es el gusto de cada quien, si usted desea ponerle más aceituna, agregale más aceituna, le vamos a poner pasas también, ponemos alberjita, vamos a envolver nuestra yaca, miren, así cogemos, envolvemos, doblamos hacia abajo, las dos partes, miren, las dos puntas, hacia abajo, miren, con una pielita de algodón, vamos a amarrar, damos un cruce, miren, es fácil amarrar estas, estas hallacas, pero bueno, ahí les explico cómo lo hago, ¿no? Bueno, miren, yo no tengo vaporera, yo tengo, este sartén es grande, es alto, y tengo esta tapa, que tiene agujeros, entonces, aquí yo voy a poner a cocinar, mis hallacas, miren, y las voy a tapar con un molde, por 35 minutos, miren, en total me salieron 11, con las 4 tazas de harina que les di, me salieron 11, 4 que tengo cocinando, y 7, 11, bueno, miren, aquí ya están, ya pasados, 35 minutos, 35 minutos exactamente, he dejado a fuego medio, miren, nuestra yaca, muy rica, espero que se animen, y la preparen, la yaca, ahora para navidad, para fin de año, que ya se acercan esas fiestas, o para un cumpleaños, miren, la suave que está la masa, muy rica, deliciosa nuestras hallacas, espero que las preparen, y bueno, y nos vemos hasta el próximo video,